Hola guapas, hermosas, preciosas, chiquitas, bebés El día de hoy les traigo un video que bueno, no lo hago todos los meses porque hay meses que repito como que mis favoritos entonces para no estar haciendo como que enseñándoles las mismas cosas pues no lo hago todos los meses pero hoy si traigo favoritos de noviembre y los extraño mucho de verdad he sentido como que no he subido video en un buen de tiempo porque antes pues yo subía como 5 videos diarios digo diarios no, por semana pero ahora han dado super callejera como dicen por ahí de pata de perro entonces por eso no había podido subir pero adivinen que ya les grabé el video de como hago estos rizos que en el video de compras pasado me dijeron que querían ver como lo hacía entonces ya se los grabé así que me van a ver con la misma ropa, chicas porque aprovecho el peinado, maquillaje y todo para grabarles entonces pues vamos a empezar con las mascaras, el rimel que a muchos nos encantan y hay dos que son como que mi dúo perfecto que son los dos de Maybelline aquí están este es el Colosal Volume Express y este es en tono café café oscuro se llama creo que Brown Drama algo así y bueno es café y este me encanta para los días este muy como que no voy a a estar muy arreglada o no voy a salir o no sé para estar así como que muy casual muy natural aplico este que es café en arriba y abajo y cuando me voy a maquillar así como que muy intensa ella que va a salir de noche pues aplico este que es el Falsies Volume Express también en el tono Black Drama este lo aplico aquí arriba y este aquí abajo en la parte de abajo porque a mí no me gusta a mí muy en Ale lo personal no me gusta que se me vea así como que bastantes pestañas arriba bastantes abajo y se ve como como patas de araña ya saben cómo entonces bueno a mí no me gusta entonces aplico café abajo que se vean mis pestañas pero de una manera delicada entonces estos dos de verdad se los recomiendo muchísimo después otras dos cositas que son como que va junto con pegado digamos son estos dos que a este cómo se le borran las letritas de verdad pero les voy a decir cuál es es el Dream Lumi y es un iluminador con corrector que viene en este formato vean es de la marca Maybelline ya no veo las letras de verdad este viene en este formato que es como plumita y vean sí lo he utilizado como que un buen sencillo y este lo aplico les voy a decir en qué áreas y voy a voltear al espejo para recordar aplico en lo que es aquí abajo de la ceja para iluminar aplico en esta parte aplico aquí en el interior del ojo en esta parte y hago como un triángulo aquí y después una línea en esta parte y también lo utilizo para aplicar en lo que es aquí en la orilla de la nariz para eso lo utilizo y van a decir por qué los dos junto con pegado bueno pues porque este lo utilizo nada más en esta área aquí abajo en lo que es la ojera nada más aquí y de hecho ya no lo estoy aplicando como que del rolón directo aquí lo aplico en mi dedo y después a toquecitos lo aplico en la parte de abajo de verdad los dos se los recomiendo este también es de Maybelline creo que ando muy fan de Maybelline y este es el Instant Age Rewind y dice que es un tratamiento para borrar las ojeras entonces de verdad se los recomiendo mucho 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 después vamos con labiales y labiales el primero es este que pueden ustedes apreciar aquí es un tono como fuchsia moradito tornasol algo así y es de cover girl y vean se los muestro aquí en la presentación se ve morado pero es un tono rosa como el que pueden ver pues lo traigo puesto y depende de las capas que pongas pues se va haciendo como que más y más y más intenso más moradito entonces este color me encanta me encanta y por ejemplo cuando no pongo sombra y nada más pongo el delineador o pongo sombra muy muy clarita pues me gusta como que resalte algo en este caso los labios entonces pues me ha encantado es el tono Alejandra 335 de cover girl girl entonces el siguiente es este de revlon que este es el tono 660 se llama berry y pues es un tono lilita este también es cuando lo utilizo en los días muy muy casuales que no está muy fuerte de hecho aquí creo que van a poder apreciar la comparación o sea este es muy muy tenue pero se ve lila me encanta me encanta entonces estos dos han sido mis favoritos después voy con esmalte y esmalte de verdad no pensé cuál fue mi favorito porque lo traigo ahorita en mis uñas y se los enseñé también en un vlog en un video que subí vean es este que es un tono guindo borgoña burgundy no sé cómo le digan pero es este tono vino me encanta es el 570 vixen es de la marca revlon y de verdad se los súper súper recomiendo es un tono mate pero el acabado es como glossy o sea se ve bonito en las uñas me encanta me encanta me encanta y bueno ahora vamos con un rubor y este rubor de verdad lo he usado diario 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 es este de hard candy que viene en la presentación que se llama fox in a box y este se llama escuchen bien si no les voy a dejar el nombre voy a estar poniendo los nombres por algún lado es skinny dipping así se llama y bueno como su cajita es tono naranja vean espero que lo alcancen a ver yo lo que hago y esto va esto también es mi favorito es esta brocha vean ven como es como planita a ver si alcanzan ahí a ver está planita y está así como que en forma de abanico me encanta ahí pueden ver el tono naranja que estoy utilizando entonces lo que yo hago es ponerlo así a ver detente lo pongo así quito el exceso y lo aplico y me encanta esto más que por ejemplo estas brochas que son así como que redondas a mi me gusta más así como que no sé lo puedo poner con precisión entonces este tono me ha encantado y bueno esta brocha es de dice Essential Beauty que yo la encontré si no me equivoco en 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 Marshalls o en Ross y ya no he vuelto a ver así que si ustedes ven o saben donde venden dice Essential Beauty nada más así si ustedes ven por favor díganme donde las han visto porque no encuentro ya busqué en internet no, no sé así que por favor ayúdenme después vamos con otra brochita bueno otras dos primero es esta de Elf que es de la línea estudio y esta dice Small Angle Brush ok Ale que sabe inglés perfectamente es esta que ahí está es angular como su nombre lo dice ahí está muy muy pequeñita 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 y esta me ha encantado la amo de verdad la amo para aplicar la sombra porque yo aplico sombra aquí en mi ceja o el gelecito de Elf que bueno muchos lo conocen y bueno me sirve mucho esta forma que está angular me encanta porque lo llevo así y termina no sé hace un terminado muy muy bonito me encanta se los recomiendo esta cuesta 3 dólares como les digo es de la línea de Elf estudio después otra brocha que me encanta me encanta es esta que es de Sigma es la E05 y dice que es para el eyeliner y yo lo utilizo más que nada yo utilizo delineador ya sea en plumón o en lápiz así que este realmente yo no aplico sombra en la parte de arriba pero amo aplicar sombra en la parte de abajo aquí en la en lo que es la línea de las pestañas me encanta y también en la línea de agua la he utilizado y estoy enamorada de esta de verdad me encanta no sé la verdad qué precio tenga pero en la página de Sigma la pueden encontrar también Elf tiene su página de internet los demás productos cuando son productos por ejemplo Maybelline Revlon Covergirl todos estos los pueden encontrar en una página que se llama drugstore.com o en walgreens.com o cualquier cosa por internet que envían a Estados Unidos la verdad es que en México no sé pero también pueden conseguir estas marcas son muy comunes entonces sí esas dos brochitas de verdad me encantan después voy les voy a dejar de todas maneras en la cajita de info les voy a dejar por aquí nombres pero ustedes van a poder ver los nombres de los productos por si algo les interesó vamos con esta sombra que me encanta la amo mucho 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 es de L'Oreal casi yo nunca compro cosas de L'Oreal pero voy a comprar más de estos porque estas son las sombras que se llaman 24 horas infalible y mal está gruñendo es el tono 892 en tono Amber Rush que bueno se lo vi también a una chica que salió de sus favoritos de noviembre tenemos los mismos favoritos este ella es Ingrid del canal Glamorazzi creo que se llama su canal Miss Glamorazzi sí me encanta verla me encanta este y pues viene así es un tono cobre de verdad es hermoso yo lo aplico ya sea con una una brochita nada más aquí en medio y después con mi dedo como que lo difumino y lo esparzo por mi párpado móvil me encanta dura muchísimo tiempo de verdad sí dura en el tono Amber Rush está súper fácil Amber Rush tono cobre muy padre me encanta después voy con esto que es para el cuidado de la cara y es una loción tonificante vitaminada así dice aquí tal cual que es de Garnier este lo pueden conseguir en México porque bueno muchas veces me preguntan que que cosas pueden conseguir en México entonces esto es agua de rosas más provitamina B5 Garnier Skin Naturals y esto dice aquí piel seca hay de otros colores creo que verde y agua que son para otros tipos de piel pero yo tengo la piel súper extra muy demasiado reseca entonces por eso no tiene alcohol y deja la piel suave y confortable y realmente me encanta me encanta y si ven tan poquito es porque yo lo vacié en un botecito con spray tipo como este igualito bueno casi este y lo que hago yo es que en una ruedita de los de algodón ahí hecho el sprayazo digamos y después lo paso por mi cara toquecitos entonces me ha encantado de verdad se los recomiendo en México en Walmart en cualquier supermercado en Estados Unidos no lo he visto a este me lo mandó mi mamá por correo entonces ah no fue cuando yo fui de vacaciones sí entonces en Estados Unidos no sé pero si encuentran un agua que sea de rosas después voy con algo que es para el cabello que me ha encantado de verdad me gusta mucho poco a poco he visto el cambio no fue como que lo compras e instantáneamente te hace lo que promete este es el de 3M Split Remedy y es un tratamiento acondicionador que lo dejas en tu cabello no lo enjuagas y reduce el frizz para hacer tus puntas más suaves y más como que lisas y dice que reduce las puntas abiertas el 80% después de los 3M ya lo he usado mucho me encanta de verdad me encanta me encanta y pues por eso es mi favorito de noviembre verdad por último si chicas ya el último para no aburrirlas más este son estos dos productos que son minis y es de la línea de Bath & Body Works que se llama Dark Kiss no hay pierde es el tono morado y dice aquí que tiene jojoba y vitamina E los dos son igualitos este es el Body Mist y me encanta me encanta así que se los recomiendo mucho 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 y después vamos con la última cosita que esto no es de belleza pero es algo para que se entretengan que les guste y ya me habían preguntado en Instagram de una aplicación que pone letras en tus fotos pero muy muy padres letras de verdad que yo ando loca con ella quiero ponerle letras a todas mis fotos y tú le puedes escribir lo que tú quieras entonces esta aplicación se llama Overgram que bueno quisiera que mi editor pudiera poner aquí a un ladito mientras yo hablo de qué aplicación les estoy hablando pero pues no mi editor no hace eso entonces pues las invito les voy a dejar este cómo se llama aquí en la caja de información les voy a dejar de todo lo que estoy hablando de que les estoy mencionando cosas que les recomiendo pues les voy a dejar las cosas aquí abajo en la cajita de información para que abran la cajita de información la cajita mágica y bueno ha sido de mis aplicaciones favoritas de noviembre que ando vuelta loca yo después otra página que les quiero recomendar que a mí me encanta y de ahí he sacado muchas cosas como el chocolate de Nutella lo saqué de ahí que bueno después una chica me comentó este video lo vi con otra chava era la misma receta pero yo de verdad que cuando hago los videos no me pongo como que a buscar en YouTube a ver quién más lo hizo ¿verdad? entonces yo lo vi en Pinterest esa es la página que les quiero recomendar Pinterest me encanta de verdad yo estoy acostada en mi cama ya para dormir y mi esposo ya pues él tiene que ir a trabajar y se duerme temprano y yo estoy ahí abajo de la colcha ahí con con Pinterest viendo las imágenes entonces la pueden bajar aquí en el iPod el Overgram también es para iPod o iPhone este así que Pinterest se los recomiendo al mil por ciento pueden encontrar todo outfits recetas ideas ideas para tu casa decoración organización tips para tus hijos de verdad de todo chicas así que vayan es algo como Pinspire se llama este que Pinspire es en español pero este Pinterest es en inglés entonces se los recomiendo al mil de ahí pueden encontrar muchas recetas también que de ahí bueno yo saco ideas entonces este es mis favoritos espero que les haya gustado de verdad que tengan un excelente fin de semana les mando muchos muchas bendiciones que tengan un excelente día y por último las quiero dejar con una frasecita que a mí me gustó mucho y se las quiero compartir la vi aquí en Twitter y pues quiero dejarles algo en este video ¿verdad? ok ya la encontré después de tanto buscar ok la frase dice si se acostumbra a llenar su mente con imágenes positivas y deseables las negativas acabarán desapareciendo y bueno espero que a ustedes también les guste ¡Gracias!